Como ya todos sabemos Bella Heimer es una persona un poco conflictiva. Que con medio mundo pelea. Sin embargo este día Alex Padilla y El Riva hablaron claro y pelado sobre ella. Y mencionaron que ella se hace la víctima para que le den regalos y le ayuden. También sorprendentemente subió una usuaria acusándola que ella se metió en la relación y que ella los cachó haciendo cosas por el teléfono a su esposo con Bella Heimer. No les cuento más. Y recuerda. Los mejores chismes los encuentras aquí en Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Que si compro algo bonito y me gusta yo se lo enseño. Entonces ese día yo estaba haciendo live con la Bella Heimer y yo si digo nombre porque yo digo la mierda de frente y la digo y la sostengo. Ese día yo estaba diciendo de la ropa y me dieron enseñar a mí y yo la enseñé y me preguntaron dónde la compré y yo le dije dentro de Plaza Mundo en tal lugar. Que empezó a decir la maje. Ay no, yo jamás iría a un lugar de eso porque es muy caro. Yo como no tengo dinero solo voy al mercado a comprar de esos calzones de tres por un dólar. Y que no sé qué. Maje, yo me quedé callada, no quise decir nada. No dije, yo en mi mente dije yo, maje, qué vergüenza. O sea, que no tiene cara esta cerota porque está bañada en feria y solo para provocar lástima está diciendo esto, dije yo. No dije nada. Me quedé callada. Vergüenza. Pasó eso y después en su live se puso a decir yo no entiendo cómo es que pueden ir a gastar en conciertos. Que no sé qué. Bueno, yo que soy pobre no iría a un concierto. Ah, tirándome mierda, maje. Vergüenza. No dije nada. Ya lo dejé. Son cosas que la gente no sabe. Ahora qué. La maje solo en Shein compra ropa. Yo que sepa trae ropa de Shein es caro, vea. Qué raro porque si están pobres no entiendo cómo pueden andar solo vistiéndose de Shein. Opinión mía, va. Entonces yo digo no hay que ser así. O sea, uno, eso es envidia, maje. Y dos, que te valga verga donde la demás gente compra. Si vos, teniendo el dinero porque lo tenés, no querés gastártelo en vos, no querés invertir en vos. Y si querés supuestamente comprar solo en el mercado, así no está bien. O sea, nadie te dice lo contrario. Solo no vengas a tirar mierda a las personas que no, que no lo hacen. Exacto. Fíjate que ahorita que sacaste ese tema justo, por eso fue que yo una vez me enojé con ella. Y ya yo dije no, definitivamente no puedo hacer una batalla así. Porque hay mucha gente que la conoce y la apoya. Pero por lo mismo, porque ella causa como nostalgia, da como sentimiento. Verla cuando ella dice que no tiene. Porque yo una vez hice una batalla con ella, donde el reto era ponerse un calzón sucio que uno tuviera. El más feo y ella sacó uno. Yo saqué, obviamente, es lo que le digo. No lo tomen a mal, pero yo solo me pongo calzones buenos, por ejemplo. Sí, pues sí. Entonces saqué uno y me puse a un American Eagle. Y me dicen que porque ella había sacado uno que estaba súper sucio. O sea, uno que parecía café, un ejemplo. Bueno, pues, entonces me dijo, y me dijo, o sea, en el live me dijo, ay, me dijo, es que vos me dijo porque, ¿cómo tenés pistos? Me dijo, en cambio, yo me dijo solo para comprarme el de a dos horas tengo, me dijo. Y yo me quedé así como, o sea, me quedé así, como que es en serio que me decís a mí que yo soy el adinerado, cuando yo nunca estoy en el top arriba. ¿Cuándo ganas? Miles de dólares, miles de dólares, miles de dólares. Entonces, no es que sea pobre, o sea, porque nadie va a ganar más de 50 mil dólares como mínimo. Digamos que lo que podría más o menos tener una persona que hace batallas es como lo mínimo. Entonces, en todo lo que tiene que hacer batallas serían lo mínimo, ¿me entienden? Entonces yo, me quieren hacer ver a mí como que si yo tuviera el dinero, cuando yo no estoy en el top como esas personas. Solo que si agarras un poco, obviamente te puede dar lo que vos querrás. O sea, si vos querés comprártelo, lo hace más. ¿Por qué? Porque tú, o sea, tu trip y lo tuyo no es andar generando lástima en las redes sociales. O sea, a vos no te interesa andar generando lástima en las redes sociales. Si la gente te quiere apoyar tal cual sos, lo va a hacer así soy yo, men. Nunca en la vida me ha gustado andar dando lástima en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay gente que de verdad lo necesita. O sea, y que ellos sí pueden, o sea, no es que generar lástima, pues. Porque es real su situación, ¿entendés? Pero ella, o sea, eso de andar generando lástima y de que yo nunca tengo y que no sé qué. Puta, y está bañada en billetes más que bollo y que todos los que nos están viendo aquí. Entonces, a lo que yo, esa mierda que hizo conmigo, también la hizo con vos. De eso de dejarte a vos como adinerado y que ella pobre y que no sé qué. Ahora vengo. Hay tres personas, el que vos me contaste, hubo otro que se va a decir, no me da igual, es Camado. Era moderador de ella, de Thea Gamer. Y la vez que él me vino a tirar, sabe que le debo de hablar y lo eliminó de moderador. Y ahí tengo los mensajes, porque él me lo escribió y me dijo, sabe que bella se enojó conmigo y me dejó de hablar porque te hacía tirar a vos. Y está loca, ¿cómo vas a hacer eso si eres el dinero de cada quien? Y tercero, Giovanni, un donador mío, un día fue a tirarle a... No se te oye. Sí, es que me están llamando. Ah, dale, ya, ya. Es que me estaban llamando. Vino Giovanni, me fue a donar a ella. ¿Y qué le dijo ella? Ay, no, él le dijo, ya me voy, me tengo que ir para donde él. Ay, no, ¿y qué vas a hacer allá? Quédate aquí, le dijo la madre. Quédate conmigo. Tres veces hizo eso. ¿Y con qué? ¿Cómo viene a decir que yo he sido? Con él, eso es una de tantas. De ahí lo que pasó con Cholo, que era mi mabibi. Que la madre se le insinuaba que según, porque pensó que él iba a hacer por ella lo que hizo por mí. Ay, por favor, si es que a mí no me saquen de quicio, por la gran puta. Por eso es que a mí no me gusta meterme en problemas con nadie. Y mucho menos, ella empezó a tirar mierda ahorita y lo peor es que yo la escuché. Y lo peor es que yo la escuché. Y es lo que más me revienta porque no tiene los ovarios necesarios de venir aquí y decírmelo así en ventanilla o en live. Pero mira, o sea, vos decís que te estabas peleando con Bella. O sea, ¿estuviste en ventanilla con ella o cómo? No, no, no. Ella estuvo tirándome mierda, mierda, mierda. Yo hice live y le empecé a contestar. Pero ella de enfrente no tiene valor de decirme nada. Jamás. Ay, no. Pero es que no deberían de ser así, la verdad, porque... Ay, no. No, pero sí. Ella enojada es otra persona, la verdad. Ella enojada, sí. No, bebé. La gente, miren, la gente que fue al baby shower, yo porque no voy a hablar de las cosas que pasaron en una fiesta. Yo sé lo que le quiso pegar a la Selena. Yo sé, sí, yo creo que eso lo sé, man. Yo, miren, yo ahí no me meto, pero si ustedes hubieran visto la reacción de ella, de Bella en la fiesta, de una persona, ¿cómo actuó? Ustedes se quedarían admirados. Porque nada que ver a la persona humilde y que dice ser y tranquila. No. Le digo porque pues yo estuve ahí y hasta yo me quedé helado de ver su reacción. O sea, pero para qué hablar ni meter a más gente. Basta con que ustedes poco a poco empiecen a darse cuenta de verdad, que abran los ojos. Si de verdad creen que hacen bien apoyar a una persona que les mienta en su cara diciéndole que no tiene nada de dinero cuando en verdad han ganado miles de dinero. Miles de dólares. Y yo nunca había hablado hasta el día de hoy porque yo dije, o sea, ¿para qué? De por gusto hablar porque hay mucha gente de que no lo va a creer, Eli. Al ver a la persona, si vos ves a la persona bien humilde y todo, van a decir, ah, no, se quieren pasear en la bicha, quieren levantarle falsos a la bicha, porque la bicha es tranquila o algo. La gente va a pensar lo peor de nosotros. Mucha gente, mucha gente que te lo juro que no lo va a creer. Y van a decir que nosotros somos colgados, que nosotros aquí, que nosotros haya eso, espératelo. Eso te va a caer a vos y a mí. Pero la verdad es que yo, que he convivido con personas, con ellas ya en persona, las conozco más que ustedes, que solo nos ven a través de una pantalla. Claro. Entonces no se dejen llevar solo por lo que ven. Porque si yo quisiera dar lástima, solo grabaría a donde está mi patio en la tierra. Si yo quisiera hacer eso. Yo mostraría lo más feo que yo tengo de mi casa para darles lástima. O sea, vamos atrás de madre y a ponernos nuestra ropa más chica. Exacto. Cada quien gana su dinero como quiere, como le ronca la gana. Pero a mí, al menos a base de mentira, yo no puedo, gente. Si ustedes me van a dar la cosa, lo van a hacer porque dicen, ah, este maje me cae bien. Es bromista y todo. Pero porque yo voy a inspirarles lástima, no. Al menos yo no puedo hacer. A mí mucha gente, gracias Frank, me lo decía, que se le notaba la envidia en los ojos, que se le notaba la envidia a la lengua, que porque hacía batalla con ella y todo eso. Y yo nunca quise creer. Y ahora viene ahí y dice que yo le tengo envidia. Mira, Alex, no es por nada. Yo tengo mis donadores que yo cuando vengo aquí, a mí ya ni siquiera me envían regalos. Lo hacen directamente a PayPal. ¿Por qué? Por lo que quitan. Y a mí me da igual esa de estar en el topo. No, yo si quisiera estar en el topo, yo le digo a mis donadores, ¿saben qué? Ese dinero que ustedes me mandan por PayPal, mejor mandenmelo aquí por regalos. Uno. Dos. Si te fijas, es raro que me conecte. Yo no me paso conectando. A diferencia de ella, que pasa día y noche en el live pidiendo dinero y haciendo batallas. Yo no. ¿Pero por qué? Porque ya basta, bichos. O sea, no quiero. Y la maestra dice que yo estoy quedando en el olvido. Pues porque yo quiero más. Yo no me estoy conectando. Pero yo le apuesto. Veamos. Vamos a ver qué puede ser. Voy a hacer una semana. Hacer live día y noche. Vamos a ver si no pego, si no entra más gente. Yo tengo muy conectado a mi gente, a los que siempre están ahí. Y estoy bien. Yo estoy feliz. Yo no necesito a nadie más, de nadie más. Yo no envidio a nadie. Lo que a mí me molesta, y es por lo que estoy enojada, es de que se metan a hablar de mí, a tirarme indirectas, a tirarme mierda, y escondan la mano. Si a mi mamá... Jennifer dice, yo no sé si sea cierto, pero Jennifer me estaba de poner a Alex Lea, Alex Lea, y me está diciendo de que Bella le deshizo su hogar. No sé. No sé. A mí también uno ahí me puso de que le encontró el número de Bella en el celular al marido. Yo no sé. Yo ahí tampoco. Yo no sé. Ahí sí. Nosotros vamos a hablar de lo que nosotros sabemos y es que Alex convivió más tiempo con ella que yo. Yo una tan sola vez conviví con ella. Me parece una persona sumamente falsa, con toda la letra de la palabra, una persona en la que no puede confiar. ¿Por qué? Porque no le importa absolutamente nadie más que ella. Y como yo lo dije, ella tiene que mantener su imagen. Yo no. Yo, bichos, lo que ustedes ven, Alex me conoce, así soy yo, y por eso soy bien transparente y pelada. Y por lo mismo yo le caigo mal a muchas personas. Pero, ni modo, yo así soy. Yo no voy a venir aquí a aparentar a alguien y algo que no soy. Lo que ustedes ven, soy, si les gusta o bueno, y si no, el día de mañana por fuera llegan a salir otras personas diciendo es que la elija así y así así en persona. Ustedes ya lo saben cómo soy yo. ¿Por qué? Porque así como me muestro cómo soy, no tengo más nada. O sea, nadie me puede venir a quemar con eso. Y ya, eso es todo. Y sí, fíjate que eso es lo que yo digo, porque es que yo sé que sé demasiadas cosas, Eli, que no sabes, no tienes idea. Pero yo digo, ¿para qué uno se va a poner a quemar a la persona si yo sé que al final muchas personas no van a creer? Muchas personas van a decir, no, es que este más es inventador o algo. Yo podría decir nombres, pero o sea, son personas que han confiado en mí y en decirme, mira, no le hablas a esta persona porque mira, esta persona hizo esto o esta persona hace esto. ¿Me entiendes? Pero la verdad es que si muchas personas se pusieran a hablar, y es porque hay muchas personas que no lo hacen por miedo a decir que no quiero polémicas, que no quiero problemas, no me metas en problemas con esta persona, no porque... Gracias, ellas han escuchado muchas cosas, muchas cosas. Pero ya, yo siento de que, miren, con solo el hecho, ustedes hagan cuentas, de cada 30K quedan 150 dólares, de cada 30K. Vayan a ver, ¿en qué top se mantiene? Y ahorita creo que está en el 2, creo yo, algo así. Dese en cuenta cuánto es lo que se puede llegar a sacar cada semana de dinero para que alguien venga a decirles, no, no puedo, no tengo, estoy pobre, no tengo nada, no. Yo como no puedo engañar a la gente. ¿Sabes qué dijo? Que yo, o sea, imagínate que ella si no me hubiera mencionado y no se hubiera puesto a tirar mi mierda, yo ni a la hora de ir al baño me acuerdo de ella, y es que yo no la menciono para nada. Primero, y se puso a decir que yo, man, que yo le tenía unidia, que yo era una acabada, lo cual es cierto, es que yo sí soy acabada, man. Tercero, digo de que yo tenía mi dolor, que no me apoyaban, que yo no estaba en el top y que yo no tenía gente. Vale. Empezante, acabada, acabada no soy porque gracias a Dios, o sea, tengo personas lindas que me ayudan. Segundo, la comida, si no me falta, gracias a Dios, el techo tampoco, más sin embargo, yo no voy a venir aquí a dar lástima, a decir que yo no tengo y que no sé qué, como ella, que ella sí tiene. Dos, yo tengo a mi gente, yo tengo a mi comunidad, yo cuando me conecto, mi número de vistas son de 200 a 300 personas, esa es ahí ronda, o sea, tenemos las mismas vistas, yo no sé de qué habla. Y eso que yo sin hacer batallas ni estar con nadie, o sea, ellos están ahí cuando yo estoy yo solita. Tengo a mi comunidad que siempre está ahí y con eso estoy suficientemente feliz, más que agradecida con Dios y con ellos por estar acá. Honestamente, a mí me da igual lo que hagan los demás y si salgo a hablar y todo eso es porque yo me estoy defendiendo. ¿Por qué? Porque si a mí no me, a mí no me cucan, a mí, o sea, no me buscan, yo estoy tranquilita porque soy de la persona que suelo no buscar problemas, más sin embargo, si vos me atacás, yo sí me voy a defender. ¿Por qué? Porque así soy yo, pero yo no voy a buscar problemas, yo no voy a buscar los problemas y esa es la diferencia porque ella sí viene a armar problemas, a buscar problemas y a la hora de la hora ¿qué pasa? Yo no dije nada, ella se está colgando de mi fama, ella lo que quiere, vistas con mi nombre, que no sé qué, que se lo trae, yo te juro por Dios, Alex, que en la vida yo dijera eso, de que alguien si me mencione porque quiere nombre, ¿quiénes se creemos? ¿Quiénes son? No somos nadie, maje, si aquí en TikTok esto no es Hollywood, esto no es la rosa de Guadalupe, no somos artistas, no somos influencers, somos gente cerota que se dedica a pedir dinero en TikTok, eso es lo que sos vos, ¿cómo que fama de qué? ¿sí fama de qué tenés? Sí. Cierran TikTok, ¿quién sos vos? ¿Quiénes somos? Nadie, o sea, yo no entiendo esta gente en qué mundo vive, qué tienen en la cabeza, yo creo que ellos viven en una puta película, ellos se arman una película en su mente y ahí es donde viven, en que a huevos son famosos, en que a huevos son artistas, en que vos lo que querés es colgarte de su... ¿Qué? Maje, ¿qué? Sí, como te digo, yo podría decir muchísimas cosas, muchas cosas, o sea, pero de por sí ahorita con esto yo sé de que ya me gané otra polémica más, pero yo ya estoy aburrido de esto, yo estoy, créanme, cansado de ver a mucha, mucha gente que los engaña, porque fíjate de que vi a una persona dando una ayuda de una concha, ¿una concha? Espérame, hola chicos, hola Jennifer, miren, mi nombre es Jennifer Viera, yo tuve problemas ayer con la Bella Gamer, o sea, me mandó a tratar todita de nunca, en un en vivo ella, le voy a contar el chisme a todas estas personas que están acá, bueno, yo tengo tres hijas con Leo Rodríguez, él vive acá a Estados Unidos conmigo, entonces, Leo es el don de ella, sí, le estoy a mi marido y tengo tres hijas con ella, con él, él vive acá conmigo en la casa, pero hace tres meses anda con Bella, Bella hace el amor con él en el teléfono, yo lo descubrí metiéndose los dedos a ellos, o sea, él le decía a ella, entonces Bella llegó al 4K, donde es mi tío Jonathan, es el dueño del canal 4K, no sé si ustedes saben, yo soy sublina del camarón, del 4K, ella llegó allá como invitada, entonces a ella le dedicaron una canción Hagamos el amor por el teléfono, que supuestamente yo se la dediqué a ella, entonces la muy desgraciada me está insultando a mí que soy una vieja, que supere a mi ex y que toda la cosa y que me dejó por mierda, él no me ha dejado, todavía no se ha ido de la casa, él vive acá conmigo, o sea, no es mi esposo, es mi pareja, tenemos 3 hijas y tengo 18 años de estar viviendo con él, óyeme bien, 18 años, tengo una hija que tiene 15 años, que está en El Salvador ahorita en mi familia, ella anduvo ya y ella anduvo con mi hija, vaya entonces, ella me está tratando mal en vivo a mí, como que diciendo, mira, supera a tu ex, ahorita no es mi ex, él vive acá conmigo, hace dos semanas yo tuve una batalla, oficial, Leo me tiró a mí un león en una batalla, y ella dice que es mi ex, hace poco, hace como 3 días él me compró un teléfono, el Galaxy 23, no, el Ultra 23, que vale 1300 dólares, y ella está diciendo que él es mi ex, o sea, yo sé que ellos hablan a la noche porque él ahorita duerme en el cuarto de mi hija, entonces una noche yo estaba detrás de la puerta y escuché cuando estaban haciendo el amor con el teléfono, o sea, escuché todo, pues toda la conversación, no le voy a dar lujo de detalle, pero sí fue impactante para mí descubrir eso, porque o sea, yo tengo 18 años de estar conmigo, pero nunca pensé que fuera capaz de hacer eso con Bella, por teléfono. Sí, yo lo vi ahora y me vale verba que lo escuche o vea, me vale un pepino porque yo no le tengo miedo ni al mismísimo diablo con ti más a él, pero nunca te he dado a... Enfóquelo para que la gente le crea. ¿Cómo? A él, a Leo. Oh, pero ¿cómo lo puedo enfocar? Pues espérate, pero no abren, voy a hacer como... Por favor, nadie abre, cierra la bocina, todo, espérate. Oh, y su tío Leo, y su tío Leo. ¿Cuánto es tu papá? ¿Por qué? ¿Está dormiendo? ¿Está dormido? ¿Está despierto? ¿Está quieto? ¿Está quieto? Leo. Leo, ¿Está ocupado? ¿Qué estás haciendo? ¿Proyecto de qué? Vamos. ¿Y me voy a hablar con usted? ¿Esto es de la musicón? ¿Qué estás hablando? Ah, después hablamos entonces. Ah, después hablamos. Después vendrá la musicón, ahí te vas a oír. Ahí te vas a hablar, prendes la luz. ¿Sí escucharon que vive aquí, ¿Ah? ¿Escucharon perfectamente? Leo Valencia. Sí. Bueno, ahora escucharon que él vive allí, Aquí todavía en mi casa. Y ya di que mi ex dice. Me escucharon, ahí está acostado, dice que está haciendo un, un estimado, Ahora todos los que están aquí, las nueve, nuevecientas personas saben que Leo vive conmigo y la bella me está tratando bien mal a mí. Yo pensaba que estaba allá abajo, pero le iba a enfocar para que viera él, para que lo vieran. Yo no sé quién es él, como yo no me meto los likes de ella. No, la verdad es que para mí me parece bien para ti. Los libros pueden seguir a un muchacho que llama Libertario, allí tiene la batalla mía donde Leo hace dos semanas metió un león. Allí estábamos ahí, de una batalla, él metió un león y todo. Y fuimos juntos a comprar el león, igual que ayer, le di su comidita, le eché sus tortillitas calientes y comió y ya. Pero usted ya ha intentado hablar con ella. Pues, aquella lo tiene como notizado. Está feado eso, no sé por qué, la verdad que sí le está sacando dinero. Mi mamá le dijo a la bella en la cara que Leo no es de un solo hombre. Y entonces, supuestamente, que supuestamente Leo le va a comprar un carro, algo así. ¿Qué le dijo a la bella a mi mamá? Así que quiero que sepan que el donador, Leo, es el propio marido mío, el tata de mis tres hijas. Y quiero que ustedes comprobaran y todas las 900 personas que están aquí que él vive todavía en mi casa. En ese tema, si yo no voy a opinar, ella quiso subir y yo solo la dejé que subiera. O sea, mi problema es muy aparte. Bueno, así que las 900 personas que están aquí son testigos de que Leo vive todavía en mi casa. Ustedes también, ¿verdad? Son testigos. Escucharon que él dijo que estaba siendo un estimado, que le dije que quería hablar con él. Me dijo, entra, prende la luz, pero yo no la quise prender porque iba a ver el teléfono que yo iba grabando. Qué puto es Leo. Y un donador de la bella Gámez, muchachos. Queda impactado, ¿vale? ¿Por qué te impactaba, Ale? Sí. ¿Opinoes? Ajá, es que como quedo sorprendido, pero igual, pues ahí no, como dice Eli, pues ahí no opinamos. Ahí ustedes más o menos sabrán cómo son las cosas, ¿no? Pero, no, prefiero omitir lo que pienso. Yo igual, yo prefiero omitir mis opiniones. Yo, como le digo, o sea, mi problema es con ella u otro. Y eso es lo que, o sea, lo que yo venía a hablar. Yo no le voy a llevar a esta Jenny encerrarte, ¿por qué? ¿Por qué me voy a encerrar, Diana? Yo no le tengo miedo a la imagen. Leo, el Destroyer sale. No, Leo Rodríguez. Bueno, Ale lo conoce. Sí, yo ya lo vi. Leo del Destroyer, yo no lo conozco, Mario, como ni me meto lo like de esa niña. Leo, es el moderador de ella, de la bella Gámez. Leo, Leo Rodríguez. Sí, este, fíjate de que, como te digo, yo no es que la vea, sino que ahora... Vaya, manita, ya voy, ya voy. Fíjate de que ahora me pareció... Soy tu fan, que no me vale verga, Diana. Alguna vez que yo soy así, que a mí yo voy clara y pelada, peor que esa puta también. Ah, ¿y sabes qué me dijo? Pérense, dice que yo estoy peleando a Leo. Por favor, me dice. Me dijo, mira. Bicho, mira lo que no se llora, me acabo de traer. Ok, me dijo, mira, supera a tu ex. Pobrecita, me dijo, ya vas para vieja, supera a tu ex, me dijo. Leo, no, de las alquí que Leo, no so... Es Leo. Sufía a tu ex, pobrecita, me dijo, te dejó porque eres una mierda de muerte, yo estoy viviendo aquí todavía. Sí. Dice que yo ya estoy vieja, que me entiende, y ella es una niña todavía, dice. Hola, te amo, mami, vida, gracias. Espera, se pausa. Angie, saludos, Angie. Bueno, me llamaron a los hábitos. Siganme, todas las personas que están aquí. Tiene guindas, maje. Salud, Yanis. Salud, chicos. Que tengan un feliz día de la visión. Deje a ese marido que tiene. No, a él ya se va, y me preocupen, ya voy a estar en la casa. Ay, déjelo, la que se lo queda, pierde. No, yo le dije a ella que se lo envuelve un regalo y que lo mando, porque la verdad es que me a querer a esta alma ya. Sí, yo lo estoy peleando, creo, no, hombre, sí, te la ahorita está aventando un nieto. Mira, cuando lo dejen a calle con tres patas cruzadas, lo quiero ver yo. ¿Me invito a ti? Ah, de verdad, güey, me voy a hacer un pari el día de mi cumpleaños, va a ser el 7 de mayo. Los que viven cerca de aquí donde yo vivo, en Filadelfia, pueden venir a mi pari, o los que viven en Maryland, o todo eso. Sígame, Jennifer. Ahorita la siguiente, yo ya la sigo, sígame usted también, Ale, sígame, Ale. Vale, pero me manda el punto. Ay, pero tienes privada tu cuenta, Jenny. Sí, pero ahorita cuando las solitudes van a estar ahí, ahí la voy a aceptar. Ah, bye, Jenny, ahí estamos entonces. Ajá, está bien, entonces. Ale, te amo, gracias por haberme traído. Bueno, bye, chicos, que pasen un feliz día. Mira, no hay nada más bonito que las cosas pequeñas, así, detalles así, pequeñitos. Ah, ¿qué me lo está diciendo? Mira, no, te quiero aclarar algo, porque voy a decir, para que no estás pendiente, no, ni yo paso pendiente de los lives de ella, sino que ahora me apareció en Para Ti, uno. Y cuando yo entré, estaba ella, como que la estaban humillando, no sé, otra persona, le estaba diciendo como cosas, Angie, gracias, mi amor. Le estaba diciendo como cosas, y ella le dijo, mira, te digo con orgullo que sí, soy pobre, y yo no tengo apoyo de nadie, no tengo a nadie, mi mamá no sé qué, le dijo, no tengo apoyo de nadie, y no tengo familia y todo, y le dijo a ella, sí, le dijo, pero no te hagas la víctima, le dijo, porque todos pasamos por cosas, le dijo, cosas duras, cosas difíciles. Que nosotros no las digamos es distinto, le dijo, y en eso yo estoy full de acuerdo, porque yo pudiera dar lástima en muchas, en muchas cosas. Que nadie sabe, que nadie sabe. Yo sí. Ajá, entonces, a mí, yo podría darles lástima, pero no, no, no puedo ser así, no, no me gusta ese tipo de contenido, gente. O sea, sacar dinero a costillas de darles lástima y creándoles unas historias falsas, que yo soy una persona muy pobre, no puedo. Yo no puedo ser así, gente. Ni yo, no, no. Yo lo que sí puedo hacer algún día es contarles, por ejemplo, el otro día estuve contándoles como una parte de mi vida, de lo que fue mi infancia, pero por decirles como que miren a dónde estoy ahora, o sea, logré salir adelante. Exacto, es como que, o sea, gracias a toda la gente que me ha apoyado, yo gracias a Dios, no te voy a negar, gracias a Dios he comprado mis cosas, pero... De acá ya te están hablando, dice Chiqui, maestro, Chiqui, ¿el del deber que se está así? Sí. Sí, va. Qué pena, esa no lo sigo, Chiqui. Chiqui, ¿se viene en esa cuenta vos? Sí, L. No, entonces... Mira, espérame, Alex, pausa, mírame una seguidora, me acabo de traer esto, Ale, gracias, mi vida, de verdad, te agradezco mucho, le trajo un sorbete a mi niña y le trajo un frappe a mi madre mía. ¿Está rico? Súper. Qué linda madre, de verdad. Entonces, chicos, todos podemos tener historias, que no las contemos o que no queramos dar lástima al distinto, pero todos tenemos historias que contar, y muy difíciles, pero no somos así gente. Y yo, a lo que voy, ustedes han visto, y vos, Alex, yo no me ando metiendo en problemas con nadie, bicho, yo vengo aquí, hago mi live, me pongo a joder, yo vengo a joder, a ser de vergue, como dice Chiqui, el de vergue está así, pero de vergue es bueno, vengo a divertirme, y como yo lo he dicho muchas veces, yo cuando vengo a hacer live, bicho, es para tratar de entretenerlo a ustedes, hacerlo reír, aunque sea un poco, hablarse rotada hasta que alguna de esas a usted le cause risa, ¿por qué? Porque después de todo lo que ustedes hacen por mí, siento que es lo mínimo que les merezco, perdón, que se merecen, y que les debo hacerlo reír, aunque sea un poco. Así que yo a eso vengo, yo no vengo a pelear, pero, más sin embargo, siempre hay gente que sale a pelear con uno, y ahí es cuando entro yo, yo no me puedo quedar callada, ¿por qué? Porque desde pequeña he sido así. Yo tengo un carácter fuerte, soy tranquila, pero si me hacen enojar, bicho, si me buscan para pelear, yo vengo aquí, y no vengo solo a hablar aquí, yo vengo con pruebas, ¿por qué? Porque estoy cansada de toda esa gente cerota, doble cara, o que tienen una gran máscara, que son un asco de personas, y aquí en las redes se la llevan de buenas personas, de humildes, de pobres, que solo son víctimas, que no sé qué, y no lo son. Usted, vos sabés que no lo son, vos si me estás viendo, o si llega a salir de esto, vos sabés que no sos ni buena persona, ni víctima, ni pobre. Esa es una falsa cara que vos mantenés, una imagen falsa que vos mantenés de mustia, y que en cualquier momento de la vida se te va a caer. Creo, no voy a ser yo la encargada de votártelo, ni Alex, ni la esposa de tu novio, ni nadie. Va a ser vos misma, porque nunca no va a poder engañar a la gente por tanto tiempo, es ilógico. No se puede. Pues sí se puede, porque mira, todo este tiempo lo ha hecho. O sea, si la gente le cree, la verdad, la gente está bien cegada que le cree que ella es una persona pobre de bajo recursos, que no tiene nada. La gente sí le cree. Así que, aquí se cierra el tema de eso, Alex, ya miren. Si suben esto, ya última vez, oí bien, que vuelvo a hablar de esa bicha. Uno, qué puta hueva, dos, qué hueva y tres, qué hueva. Ay, sí, Anaí, yo sé, mi amor. Ay, también con Anaí, mira, es que nos hemos dado cuenta de tantas cosas, que créeme, andar en este mundo, hay tanta gente hipócrita, doble cara. Yo sé, Anaí, yo sé, Anaí. Mira, aquí anda Claudia, aquí anda Claudia, aquí, perdón, perdón, aquí anda Angie. Angie, Claudia, vos y Anaí son las únicas personas de las redes que yo puedo decir, que los considero amigos. Y con lo único que yo me llevo bien, de ahí más nadie. ¿Por qué? Lastimosamente, las personas no son las que muestran, ellos me conocen a Angie, yo la conozco desde que yo comencé y ella sabe cómo soy yo. Es más, Angie también es una persona que tuvo problemas con esa bicha, y así, vean. Entonces, nada, Alex, yo lo único que voy a decir, bicho, y chiqui, chiqui, y chiqui, Rodríguez, este, es la última vez que yo toco este tema, la última vez que yo, y uno quiere vender hasta su ropa y salir adelante, dice Marcio, y yo la única vez que voy a tocar este tema, que voy a hablar de la bella gamer, ya si ella sigue hablando de mí, qué hueva, que se le gusta hablando de mí, ya le contesté, lastimosamente no tuvo el valor de decirme las cosas en la cara, ¿por qué? Porque ya sabemos perfectamente que su único valor es hablar a las espaldas de los demás, eso es lo único que puede, no tuvo el valor de decirme las cosas de frente, por más que yo le diga, hablemoslo, hagamos un en vivo, ahí y todo, no quiso. Me bloqueó, entonces, me bloqueó y siguió hablando de mí, que es lógico, vea. Me siguió hablando de mí, bloqueándome, pero hablando de mí siempre. Entonces, a mí me caga la gente que no tiene el valor de decirte las cosas en la cara, casi cualquiera, por la espalda. Así que, nada, eso es todo, bichos. Era lo último que iba a decir, ya de esa mujer. Sí, este, igual, de mí, pues, al menos ahorita ya no me he hecho nada, pero espero que no, conmigo no se vayan a meter bichos, porque yo guardo, miren, yo guardo capturas, yo guardo chats, yo guardo todo, y el día de mañana que yo me llegue a hablar, saco todo. Así que conmigo no se me trajo, porque algún día me van a conocer, ¿cómo? Y ya. Conmigo no. Conmigo no. Conmigo no. Así que seamos amigas y no te vuelvas a meter conmigo. No, yo no te tengo miedo. Así que, ajá, entonces, se cuidan bichos, se lavan bien, y como todo, sí, todo, todo, bucho bien. Así que se cuidan, se lavan, bebé, cuídate y te lo estoy viendo. Bye, bebé. Saludos a tu mami. Gracias, bro. Bye, gente. No. Y conmigo tampoco más. Elisa cambia. Mira. Y conmigo no. Ay, espérate, y conmigo no. Ay, que te había quedado probado. Y conmigo no tampoco, Reina. Conmigo que no se equivocan, que yo por las buenas, soy buena. Buenísima, soy buena persona, pero por las malas, soy una mierda. No, es que, mira, yo me quería salir súper glamoroso diciendo bye, y se me cuidan, gente, goodbye. Y quise cortar y se me traba el pelo. Sí, madre, te quedé ese trabado. De este, pero, ahorita quiero ver. Mira, we, sácame vos. Sácame. Venga, bye. Está buen de café, dice, riquísimo, está todo, dale, mi amor. Fíjate, bebé. Me cerraron la cuenta cuando estaba con Pilar. Una salida muy épica. Claudita, ¿cómo está? Mi señora hermosa, la amo. Gracias por estar acá. Bichos, síganme en mi cuenta secundaria, bu. Esa es mi cuenta secundaria para todos los que me quieran seguir. Lleguemos a la once mil. Lleguemos a la once. Este, no sé, Mariela, para serte honesta, no sé cómo se llama este color, bebé. Bichos, Eli, tu patrona. Toda en el chat, Eli, mi patrona. No, ya, ya estuvo, ya. Bichos, yo ya no voy a hablar más del tema. Creo que ya quedó todo claro, que hueva. Gracias, César. Eli, mi patrona y la queso, dice. Eli, mi patrona y la queso. Eli, mi patrona, dice. Eli, mi patrona. Eli, tu patrona. Eli, ¿no hiciste reto? No, churro, lo vamos a dar para otro día. El sábado no pude. Y la queso, dice. La queso, ¿por qué? Hola, Michelle, el bombón. Eli, la patrona. Ese, madre, vale, verga. Es que ya sigue. Es que soporta la envidiosa, dice. Eli, mi patrona, eres muy especial, dice. La Claudita tan linda. La amo, Claudia. Eli, mi patrona y la queso, dice. Agla, vale. Saludos, mi amor, dice. Saludos, Gustavo. Bichos. Y solo aclarar, de que a mí me da igual. A ver si dicen que estoy en el olvido. Gracias aquí en Berlín. Este, si estoy en el olvido, que ya nadie me ve y de que nadie me dona. Miren, le voy a decir una cosa. Yo estoy bien, yo estoy bien así. Yo estoy feliz. Yo siempre lo he dicho. Cuando yo hago live y se conectan dos personas, tres personas, cien personas, cincuenta personas, yo soy feliz. A mí no me interesa las vistas. A mí no me interesa que se me conecten mil personas. A mí no me interesa de que me estén poniendo en el top uno, dos. A mí me interesa la lealtad de mi comunidad. ¿Por qué? Porque yo tengo una comunidad aquí en TikTok que son ustedes los que siempre están aquí y se los agradezco de todo corazón. No tengo forma de pagarles o no sabría cómo pagarles. Les agradezco inmensamente y no saben lo feliz que me hacen. Así que yo estoy bien con eso, no necesito más, no necesito a nadie más. A los que están aquí y forman parte de mi comunidad, se los agradezco enormemente de todo corazón. Gracias por estar aquí y espero sigamos estando más adelante por mucho más tiempo. Entonces, yo estoy bien. No le envidio nada a nadie. Este.